¿Qué es la vida de Big Man Silla? ¿En qué anda Big Man Silla? La vida de Big Man Silla anda por todo el mundo, creando, buscando herramientas para crear, buscando sonidos, aliados también, por todo el mundo estableciendo un sonido también. El énfasis de nosotros es el danzo, el afro music, hip hop, reggae. Tenemos mucha música, o sea, lista para lanzar, pero hoy en día es muy difícil, digamos, poder proponer todas las ideas que tienes, entonces hay que seleccionar los últimos tres meses del año, entonces te queda un lanzamiento. Entonces vamos a aprovechar para lanzar nuestro primer sencillo del álbum, que se llama Flow Original, que lo grabé en Francia, junto a un superproductor que se llama Digital Cut. ¿Cómo les suena la música de Big Man Silla allá a los franceses? Les encantó, parce, les encantó. Estuvimos visitando ciudades como Nice, junto a Lord Cossity, un superartista francés. Estuvimos compartiendo con Daddy Mori en Montpellier, también grabamos junto a X-Man, bueno, compartí con muchísimos artistas y recibí la aprobación de la gente africana, que para mí es porque están muy cerca, Martínica, las islas, y los africanos están muy ahí en Francia, en lo que está pasando. Hay una cosa, y es que muchos artistas de rock dicen que no, que las puertas están abiertas para los géneros urbanos, para el hip hop, para el folclore. ¿Qué tan abierto, o sea, qué tan fácil es llegar allá a un país de estos y que le vaya uno bien? Claro, sí, no, es todo un reto porque, digamos, lo que pasa, bueno, hoy gracias a todo lo que ha pasado en cuanto al género con artistas, bueno, hay muchos artistas que ya han venido haciendo un proceso, pero lo que hace Balvin, lo que hace Karol G, lo que hacen estos artistas, ha hecho muchísima repercusión a nivel, o sea, socialmente, del colombiano a nivel internacional, o sea, ya no es la estigmatización, sino ya es por la cultura la que nos representa. Entonces ya hoy es mucho más fácil llegarle al europeo, de hecho ellos ya no quieren, en Francia no querían que yo hablara, querían que yo hablara español, ¿me entiendes? No hablo, obviamente, el francés no lo hablaba, el inglés más o menos lo parloteaba ahí, preferían que les hablara español, o sea, yo siento que Europa y Estados Unidos está para hablar español y está para consumir la música latina, ya, o sea, están recepcionando todo lo que está pasando. Vic, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, parce, por la invitación y siempre un gustazo.